¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalupe A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Les explicamos la presencia de los señales del grupo número 9 Para el prejuzgamiento en la pista 1 y 2 de razas Prejuzgamiento del grupo número 9 Deben estar ya listos en la entrada, por favor Es obligatorio el prejuzgamiento Prejuzgamiento del grupo número 10 Prejuzgamiento del grupo número 10 Prejuzgamiento del grupo número 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.